¡Pues es muy buena! ¿Tan todas chicas? Ya estamos en un nuevo episodio de Pokémon 5 Chafiro Y el episodio anterior fue brutal Tuvimos una batalla contra Giles El cual se nos podía haber liado mucho Y yo lamentablemente no luché muy bien Para mí fue bastante lamentable Y me podría haber ahorrado un refresco o dos Así que lo siento mucho Intentaré hacerlo mejor en las próximas batallas Y bueno, en el episodio de hoy Toca capturas, toca ir a Pueblo Lavacalda Se llama o Ciudad Lavacalda, ¿no me acuerdo? Donde ahí conseguiremos, bueno, hablaremos con todo el mundo Conseguiremos unos cuantos objetos Y lo más importante, conseguiremos un huevo misterioso Que bueno, ahí esa señorita, bueno, esa abuela que nos da el huevo Tiene un truquito que ya os lo contaré Y también ahí está el cuarto gimnasio ¿Cuarto? Sí, cuarto gimnasio de este bloque Que es de tipo fuego Y bueno, lamentablemente en el capítulo anterior Luchando contra el asqueroso daquiles Perdimos a otro Pokémon eléctrico Yo no sé qué pasa a este bloque con los Pokémon eléctricos Que todos mueren Y bueno, aquí tenemos a la Gebrita A la Zepstrick este Que lamentablemente murió Pero no os preocupéis porque cuando consigamos La medalla de Norman de mi padre Nos va a dar Sur Y ahí es cuando podremos ir a la central eléctrica Para conseguir a otro Pokémon eléctrico Que yo espero y deseo que me toque O un Magne Might o un Electable Yo con uno de esos dos me conformo Y sería, estaría muy contento de tener A un Magneson o a un Electribire Yo con esos dos estoy contento Y bueno, aquí tenemos a esta abuela Que es una buena persona Y nos va a curar dos Pokémon Gracias señora Aquí donde me ves Yo fui encargada de un otro Pokémon en mis tiempos Bueno, una enfermera yo y Angiana Así que me puedo hacer cargo de tu equipo Pokémon Madre mía, eh Ay señora, si no esté tan guapa como antes Muchas gracias Si continúas por este sendero Llegarás a un pueblo Lavacalda Pero asegúrate de que tu equipo se haya repuesto Hombre, por supuesto Y hablando de equipo Vale Por si acaso Vamos a quitarnos el repartir experiencia Ya que el nivel máximo del líder de gimnasio Es nivel 38 Así que Cuidadito con eso Y bueno gente Aquí tenemos Nueva ruta Que es la ruta Desfiladero A ver, dejadme que la apunte Y por supuesto También me habéis pedido Un mote para un Pokémon Ya sabéis que si queréis mote Para un Pokémon nuevo Dejadme en los comentarios Y yo lo apuntaré en la lista Y aquí también hay bastantes objetos Pero lamentablemente Para algunos objetos Hace falta la bici acrobática Que yo tengo la de carreras Y a ver ¿Este Pokémon cuál es? A ver Aquí tenemos Pokémon que no sé qué son A ver, a ver Vale Me quito el objeto Y a ver ¿Qué es esto? Ay Ay Este no me gusta Vale La mofeta esta no la quiero Pero sí que vamos a utilizar Dulce aroma Y a ver Que toca Te pongo a ti Por favor Por favor Por favor Un Charmander Quiero un Charmander Gente Primer Pokémon De El episodio Del desfiladero Es un Un Charmander Un inicial Por favor Por favor Por favor Por favor Vamos Ay 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 No me lo creo 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 Qué asco A ver A ir afilado No lo debería de matar Porque si recuerdo bien Este era volador siniestro Aunque espera La evolución La podemos tener Vale Pues los he matado a todos Joder Me cago en todos Sé que les saco muchos niveles Pero no pensé que los mataría Pensé que se caerían A mitad de vida O algo Me cago en todos Los pájaros Bueno da igual Era un Pokémon Bastante lamentable Eh A ver ¿Qué hacemos? Eh Busco algún Pokémon Con el radar O capturo Pokémon Ay No lo sé No lo sé No lo sé No puedes Otra vez la mofeta Asquerosa Vámonos 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 No quiero esa mofeta Uy Vale No ha salido No ha salido Vámonos A ver Por aquí también había Bastantes Pokéballs Ah Mira Hay una Me cago en todo Aquí tengo que volver Fuera de cámara Y conseguir todos los objetos Con la bici acrobática Uy No sale gente Uy Uy Ha sonado algo No sé dónde Vale Eh Un objeto ¿Dónde? Hay una bola ahí Ah Vale Lo cuento que estará Aquí abajo O estará aquí O Bueno verdad Yo puedo bajar y subir Vamos Ajá Estaba aquí la roca A ver Cura total Vale Gracias Vale A ver ¿Dónde hay más yerba El tacudado con ese montañero? Que no me fío Vámonos A ver A ver A ver Aquí tenemos tres caminos Este Vamos A gente Cura total Bueno Esto nos puede servir Para los gimnasios Y ahí tenemos yerba alta Uy Uy A ver Segundo Y último Pokémon Del despleadero Es un inicial Por favor No puede ser La maldición del marco Me persigue No puede ser No me lo creo Si lo hubiese atrapado Gente Qué asco De pájaro Lo dicho Lo dicho En este Su evolución Dejadme que lo busque Porque no sé Si es del Del Pokémon Diamante y Perla A ver Evoluciona con la piedra noche Al Honkrow Que el Honkrow Es de cuarta generación Pues puede ser Que lo tengamos En este juego Al marco Bueno La evolución Supersónico Maldita sea Vale Cuidadito A ver Por favor A ver Ahora no creo Que lo mate Con un aire afilado Antes estaba Nivel 17 Y ahora 28 Uy Vale 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 Se ha quedado A un PS Vale A ver A ver A ver Te pongo A ti Madre mía Madre mía Madre mía Qué suerte Por favor Quiero capturarlo Porque como me salga Ya en otra ruta Me voy a cagar en todo A ver No creo que tenga nada Contra el Steelix No No me ha hecho nada Y ahora sí Por favor Vamos a ver Si lo capturo Y voy buscando Moté Para este Que te llamaré Vale Atrapado Lo he escuchado Y a ver Cómo te llamo A ti Tipo Bueno Juraría que era tipo Volador siniestro Después lo miro A ver Rubi Listo Ahí está Lo tenemos Ya por curiosidad A ver Quita Te pongo a ti A ver Qué más salía Aquí Como me salga Un poco Bueno Me cago en todo Un paineco Este me gusta Porque evoluciona Al Forre 3 Este tampoco está mal Lo malo es que este Tiene explosión Así que vámonos Cuanto antes No quiero problemas Recuerden que también Hay que ir a la ruta 113 Para el Maslax Y conseguir Sus restos A ver Algún objeto más Por aquí Venga A ver Ahí está la chica esa Y por aquí abajo Ay Ay, ay, ay Vale, ya está Ya está, ya está Ya está Quita, quita, bicho Y Estamos ya No Para ruta 112 Ah, aquí ya hemos atrapado Pero lo bueno es que aquí Hay objetos Aquí lo tenemos Pepita Venga, vale Menos mal que Por aquí Se puede volver a subir Menos mal Aquí los de Game Freak Pensaron bien Vale, pues ahora sí Hemos llegado a Pueblo La Bacala A ver, primero aquí A ver si venden alguna MT O piedra O nada No venden nada Señor, me venden algo Usted diferente Dame un Ultra Boss Te compraré 15, venga Muchas gracias Y también le compraré A ver Más repelente Vale, a ver Te compraré También 15 Venga ¿Por qué no? Muchas gracias, señor Adiós Vamos a hablar con todo el mundo A ver, señor ¿Me da usted algo? Eh, ¿tú comprender? Eh, eso sí Yo comprendo todo, señor Bien, yo no seguro Pero tú decir Este tío tonto Señor, yo no entiendo A ver, ¿qué pasa? Oh, qué triste Y a Hulk Ser ignorado Y ignorante tú Toma esto ¡Uh, tanta espada! Muchas gracias, señor No está mal No está mal para subir El ataque Ay, se me ha olvidado Por el remote Que me habéis pedido Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Hay un chico Que me pidió un remote Pero bueno, si estáis viendo esto Por favor, Pax Mil disculpas, Pax Pero seguramente Sienta poco Aunque me salga Será mucho mejor Y tendrá tu remote Así que mil disculpas Lo siento mucho Lo siento Lo siento A ver, señora Señora, señora Señora, señora Yo me baño en las aguas termales ¡Oh! Cómo me encantaría ir a Japón Y probar las aguas termales Es un sueño que tengo ¡Oh! Señor ¿Me da usted algo? ¿Has venido a comprar Hierbas medicinales? Eh, no No Ah, es bien Son muy recomendables Me ha gustado Toma esto ¡Uh! Carbón, gracias Esto es un potencia Los ataques tipo fuego Pues muchas gracias, señora A ver, ¿qué vende la señora? Eh, vale No puedo comprarlo Esto tampoco Tampoco ¡Ah! Me gustaría comprarlo, señora Pero no puedo ¿Y usted? ¿Me da usted Agua mística? Sería increíble Bueno, no me da nada Bueno, carbón, eh No está mal ¿Y aquí en esta casa? A ver Oh, señor, señor ¿Me da usted algo? Por lo visto Si dejas dos Pokémon En la guardería Sí, sí Pueden tener un huevo Ay, no me das nada, eh Vaya, vaya Adiós A ver Aquí tenemos el gimnasio De tipo fuego, eh Tranquilos Que lucharemos con alguno Pero antes Ah, mira Ahí tenemos ¡Uh! ¿Un objeto? ¡Uh! En las aguas termales Esa abuela de ahí Es la que te da el huevo Pero antes Vamos aquí A hablar con toda esta gente A ver si me da Algún objeto Nada ¿Y tú, niño? Le di un poquecubo rojo A mi Pokémon Y ahora parece Todavía más bolón Oh, le di que sí ¿Y usted? ¡Uy! ¿Qué tal un poco de leche? ¡Oh! ¿O para después? ¿Me lo das? ¿O tengo de comprar? Ay, tengo de comprar Lo siento No puedo comprar, señora ¿Y este señor? ¡Oh, oh, oh! Con las ilusiones Que me había hecho Todo el camino Desde Galos Y ahora resulta Que este baldeario Es para uso exclusivo De los Pokémon No fastidies Pero parece que hay Otros baños termales En el gimnasio Voy a probar ahí ¿Viene de dónde? De Kalos Kalos, Kalos, Kalos ¿Eso no es el Pokémon Blanco y negro? ¿O tampoco un diamante Y perla? No me acuerdo, la verdad Me como un todo Vale, vamos a curar Vamos a dejar A la pobre cabrita Ahí A la cebra En la caja de los muertos Lamentablemente Y a ver Habrá que preparar un equipo Para el gimnasio Pero bueno, eso después De hablar con todo el mundo Vamos A ver Vamos a ponerte aquí Y a ver El objeto Por supuesto Me lo llevo Lo siento mucho Y bueno Aquí tenemos Al Markdown Que a lo mejor Tiene algún objeto No, ninguno Pues tiene Buen ataque Y mala defensa especial No está mal Y tiene afortunado Aumenta la probabilidad De dar golpes críticos Eh, pues no está mal La habilidad Tiene ataque de ala Tiene unas buenas Baja y finta Ay, ay, ay Y bueno Volador siniestro Como he dicho Y vale Vamos a dejar Ese espacio libre Para conseguir Al huevo Pokémon Y antes A los baños normales A ver ¿Dónde está el objeto? Ué Ué ¿Por aquí? Ué ¿Aquí está? Ué ¿No? ¿Aquí? ¡Aquí! ¡Ajá! ¡Antihielo! Bueno Gracias Aunque prefiero Más oscura total Algo más por aquí No hay nadie Vaya, vaya Adiós Vale, pues Ahora sí Vamos a por el WoW Pokémon Pero antes Hablar con los señores A ver si me dan algo Extraemos Toda el agua caliente Que necesitamos Pero la fuente No se seca ¿A qué parece magia? Estos baños termales Parecen casi Volcanes El agua subterránea Se calienta Con el magma Y luego sale a la superficie Buena explicación La verdad En cuanto me he enterrado En la arena Un Pokémon Me ha dado un pellico En el trasero No, un trapiche Pero la verdad es que Aquí se están tan calentitos Y tan a gustito Que yo de aquí No me muevo Señora, señora Bueno Esta señora de aquí Nos va a dar Dos huevos Uno Nos lo va a dar ahora Y el segundo huevo Nos lo va a dar Cuando luchemos Contra el Kyogre Y vayamos a hablar Con el profesor Avedul Y nos dé la Pokédex Nacional Después de obtener Esa Pokédex Habrá que volver aquí Con esta señora Para que nos entregue El segundo huevo Y ese segundo huevo Es lo importante Porque en ese segundo huevo Es donde podemos conseguir A un Togepi Para tener a un Togekiss Gente Y ese Pokémon Lo quiero Me encanta Pero el primer huevo Que nos va a dar En teoría Es un Wynat Y el Togepi No sé si los dos huevos Serán random o no Pero ya tengo curiosidad Por saber lo que sale Pensé que cubriéndolo Con arena caliente Los baños normales Se abriría Pero que va Me han dicho Que sería mejor Que estuviera Con otros Pokémon Tú tendrás Pokémon ¿No? Y tus Pokémon Parecen estar en forma Así que ¿Qué me dices? ¿Te llevarías este huevo? Por supuesto que sí señora Bien Espero que corras Muchas aventuras Junto a mi huevo Acuérdate de llevarlo contigo Lo sé, lo sé Muchas gracias Pues lo he dicho El primer huevo Es un Wynat Y el segundo Es un Togepi Pero, pero No sé si en esto Lo que son aleatorios Pero antes Vamos al Al peje Porque no sé Si tengo algún Pokémon Con cuerpo o llama Porque eso Lo que hace Es que los huevos Se abran Mucho más rápido A ver No, punto tóxico No, 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 no Creo que no tendré A ningún Pokémon Con cuerpo o llama Porque no he conseguido A ningún Pokémon Tipo fuego Me cago en todo Por favor Por favor Cuerpo ya Tanto miedo Ay Ni uno Es increíble Es increíble Bueno, pues A ver Vamos aquí a abrirlo Me pongo la bicicleta A ver Aquí está Vale usar Y a ver Creo que aquí había Un punto bastante bueno A ver Aquí está Bueno, pues gente Dejadme un rato Que abra el huevo Y ahora vengo Uy Pues listo gente Aquí lo tenemos Que saldrá De este huevo misterioso Será el Wainat O será otro Pokémon Totalmente aleatorio Por favor Un inicial Vamos Es un No Es un Wainat Pues a ver Esto es bueno Y es malo Lo malo es que ha salido Este y no es aleatorio Lo bueno Que al no ser aleatorio El segundo huevo Que nos va a dar Esta encantadora señora Será un Togepi Así que Genial Tendremos un Togepi En un futuro Para esos futuros Espero llegar Podemos tener un Wainat Que en el Anlock anterior No me fue tan mal Y tiene Buena defensa Y mala velocidad Está bien Y como habilidad Tiene sombra trampa Que evita que le den Miguilla Hombre Eso para capturar Está bien No está mal Lo dejaremos Aquí en el PC Y a ver Tú por supuesto No te vienes Tú tampoco te vienes A ver ¿Qué hacemos? Me pondré Alma y Tiena Al Yarados Venga Me pongo Al Yarados Y ¿Qué más? ¿Qué más me pongo? Me falta un sitio Por supuesto Tú no Tú no El Pikachu No Tú no puedes El Clefa No sé qué hacer Alguno que aprenda La hoja lluvia Me vendría genial Para mis ataques Tipo agua Y bueno Para evitar que ellos Hagan día soleado Para que me revienten Con sus ataques Tipo fuego Y eso A ver ¿Cuál de estos aprende? Uf Este conjunto tóxico No estaría nada mal A ver si tengo suerte Y al subirlo de nivel Me aprende dando la hoja lluvia Eso sería increíble Vamos a subir todos Al 35 Más o menos Cada susto No, gracias ¿Me aprendes algo útil? ¿Me entienden? Vale A ver 34 Y 35 Perfecto Eh, mira Me aprende Colmillo y hielo El Yarados Pues le puedo quitar Pues le quitaré a Jote No está mal este ataque Me gusta Ya tenemos dos ataques hielo Puño hielo Y colmillo hielo No está mal No está mal Pues ahora subiré Al bicho este A ver si por favor Me aprende Danja lluvia Por favor Por favor Aunque bueno También podría ir Al recuerda movimientos A ver si mi peliper O alguno que tengo Me aprende Danja lluvia Que yo juraría Que el peliper Aprende danja lluvia Pero que yo a lo mejor No se la hice aprender Puede ser, eh Gente Tenemos evolución Del caballito Y bueno Me aprende un tóxico Que eso la verdad Es que no es por venir Genial para el gimnasio Y aquí lo tenemos Aunque en teoría En internet pone Que este evolucionaba A nivel 48 Y me ha evolucionado A nivel 30 ¿Qué? 35 creo Madre mía Que barbaridad No se No se que ha pasado Pero bueno Mucho mejor La verdad Aquí tenéis a dragalge El cual tiene Finta Bomba lodo Aqua cola Y sobre todo Tóxico Y habilidad Toque tóxico Que creo que no será Muy útil Para ese gimnasio Lo malo es que no ha perdido Danja lluvia A ver No creo que la tenga Como MT No No Me cago en todo Ah es verdad gente Perdón Se me olvidaba Aquí lo tenéis Cuidadito con este No hay que subirlo Más niveles Aquí está Os lo prometí Que en este episodio Si o si Tendríais la evolución Del Marston A Swampert Aquí lo tenemos Este Pokémon Ya puede Mega evolucionar Cuando consiga su Mega piedra Por supuesto Ole yola Aquí está ¿Aprendes Danja lluvia? Por favor Eso ya sería un milagro No No aprende nada ¿O sí? ¿Sí? No Ay que asco Bueno Pues aquí lo tenemos Al Swampert Su habilidad ¿Ha cambiado? Tiene torrente Pues tomo Los ataques De tipo agua En apuro No vale No ha cambiado Bueno Pues aquí está Y Danja lluvia Se consigue En malvamar Se consigue En el barco En el barco Hundido Me cago Me cago En todo Que asco Que asco Y ya la dos Si que aprendí A Danja lluvia Al nivel 28 Me cago en todo No se lo iba a aprender A ver Puede ser un problema Lo de la Danja lluvia Porque solamente Me harán Día soleado Pero bueno Es un riesgo Que hay que asumir Gente Vamos allá Ay Dios santo Aunque a ver Seguramente Fuera de cámara Vaya Bueno No se va a hacer En este episodio No creo que nos enfrentemos A la líder de gimnasio Pero a lo mejor Lo que hago Fuera de cámara Es subir algún Pokémon tipo de agua Que tenga en el equipo En el PC Y si alguno de ellos Me aprende A Danja lluvia Pues a lo mejor Lo cambia en el equipo Y porque ha pasado Lo mismo que con el montañero Estaba mirando a la derecha Y mira a mi Después Bueno Me detecta ¿Qué es esto tú? Bueno Aquí tenemos A este Que la verdad es que el diseño Me parece Bastante feo Pero bueno Para este gimnasio Nos puede servir Vamos allá Acuacola Vaya por Dios En vieja En vieja Muy mal esta Vamos a atacar Por favor Paco Tú puedes Paco Vamos Vamos ese Paco Ole Lo malo es que Acuacola Ah no Es físico Vaya Vale Vale Si yo también Le toco Le puedo envenenar Hostia Acuacola Entonces puede ser increíble O cualquier ataque Pensaba que solo Se podían envenenar Si ellos me tocaban a mi Y ahora veo Que si yo también Les toco Les puedo envenenar Hostia Es increíble gente Bueno Bueno Pues creo que este caballito Será clave Para el gimnasio Que soy tipo agua Crítico me ha hecho Madre de maldito sea Venga Paco Tú puedes Demuéstralo Vamos Es que eres una bestia Parda Paco Ole y ole Pues nada mal Paco Cuerpo llama Vaya Morías tú Yo te enveneno Y tú me quemas Ojo por ojo Qué desgraciado A ver Lo bueno es que también Tenemos al Jara 2 Que tiene autoestima Que esto también puede ser Muy útil Hostia Un Charmeleon Que aumente su ataque Cada vez que debilite A un enemigo Eso puede estar muy bien Y este que tendrá Mar llamas El Charmeleon Vale A ver Buah Seguro que tiene un Charly Har A lo mejor Candela Pues vamos allá Con una Acuacola Señor Pulso dragón Vale 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 ¿Por qué? ¿Por qué tiene pulso dragón? Por menos mal Menos mal Que no soy tipo dragón ¿Pero por qué Tienes pulso dragón este? Vamos Oh Llanados por Dios Crítico Bien hecho No, no Si al final tendré un buen equipo Para el gimnasio Vale Me he quedado repartir Experiencia por si acaso Porque no quiero meterlo A ver ¿Qué equipo tengo? Vamos a probar Al Swamper Y al Pelipper Venga Otro combate gente Vamos a probar estos dos A ver qué tal Espero no arrepentirme Espero no arrepentirme De no ir a curar Vale Mucho cuidado En este gimnasio Porque por estos caminos Hay entrenadores Ocultos Como ese de aquí Lo bueno es que En este gimnasio Todos Y cada uno De los entrenadores Se pueden evitar ¿Vale? Se pueden evitar todos Así que Bueno Estoy luchando Para probar el equipo A ver qué tal está Para el gimnasio Que de momento Está yendo muy bien El calamar El cabellito de mar Me ha sorprendido Y este es tipo veneno Así que venga Un trate temblor ¿Qué pinta un Pokémon Tipo veneno En ese gimnasio Tipo fuego? No pinta nada Así que Vete de aquí Que molestas Ahora Venga ya ¿Tiene banda focus? ¿O tiene robusted? Ahí vale Tiene robusted Pues venga Avalancha Yo primero Y este Esta mofeta A la porra Adiós Bueno pues nada Mal Swamper Ay si hubiese tenido Dos Pokémon Hubiese probado Al Peliper Pero bueno Eso ya lo haremos En el siguiente episodio Pues bueno gente La verdad es que Episodio bastante lamentable En tema de capturas Y de WoW misterioso Lo bueno es que Creo que tenemos Un buen equipo Para enfrentarnos A alguien de gimnasio Lo malo Es que no tengo Danja lluvia Y como me hagan Día soleado O sequía O cualquier de estas cosas Podrían reventar Con sus ataques Tipo fuego Habrá que tener Mucho cuidado Con Candela Y por supuesto Espero que el episodio Os haya gustado Y antes de nada No olvidéis dejar Un buen like a este vídeo Suscribiros al canal Y nos vemos Chao Chao